Con nosotros el doctor Jaime Silva, docente de microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de Eugenio Espejo de la Universidad UTE. Y con él vamos a conversar sobre el fenómeno del niño y las consecuencias en la salud. Doctor Silva, buenos días. Bienvenido a las mañanas en el distrito. Muchas gracias por la invitación y estoy a las órdenes para sus inquietudes y de la audiencia. Y de la audiencia a quienes también les invitamos para que se conecten con nosotros al 2-510-510, 2-510-511 o también nos pueden escribir al 099-5875-818. ¿Por qué consecuencias a la salud puede traer el fenómeno del niño? Bueno, no solamente el problema está en la destrucción de la infraestructura, tanto de hogares como de cultivos y de, sino también del sistema sanitario. Es muy probable que, así como las escuelas se destruyeron durante los procesos invernales, también se puedan afectar las unidades de salud. Y eso significa que no solamente se van a producir los problemas propios descritos durante el fenómeno del niño en cuanto a enfermedades, sino que también vamos a tener dificultad para acceder a los sistemas de salud. Y eso, obviamente, va a llevar una serie de consecuencias. Todos pensamos que el problema se va a dar en la costa y que lo más importante va a ser aquellas enfermedades transmitidas por vector. O sea, hablamos de dengue, dengue hemorrágico, que es un problema serio, zika, chikungunya, acá no tenemos fiebre amarilla, pero todas transmitidas por el mismo vector. Y a eso tenemos que añadir la malaria. Esas son las que generalmente nos preocupamos. Pero debemos recordar que si... Y creemos que el fenómeno del niño solamente va a afectar a, por ejemplo, regiones como la costa. Claro, pero hay que ver que el cambio climático que se va a dar por el fenómeno del niño también afecta a la sierra. Y también afecta a las zonas subtropicales de que nosotros tenemos alrededor, por ejemplo, de la ciudad de Quito. Noroccidente, por ejemplo. Noroccidente, sí. Y toda la zona de Santo Domingo. Y ahí en esas zonas el problema va a ser que vamos a tener dificultad de acceso al agua potable, por ejemplo. Y si el gobierno no asegura agua para la población, vienen todos los problemas relacionados con la higiene y con la ingesta de agua no adecuada. Que son los problemas digestivos, ¿no es cierto?, parasitosis. La desnutrición se va a agravar porque los niños no van a tener acceso a una alimentación adecuada. Y vamos a tener, por el tema climático, problemas de piel. Generalmente estamos hablando de problemas de inflamación de la piel, infecciones por hongos, problemas alérgicos se van a reactivar. Y en la población serrana, especialmente, vamos a tener problemas de las vías respiratorias. Vías respiratorias, pero ¿qué tipo de enfermedades? Vamos a tener el respirador común, la gripe, que son comunes durante la época invernal. Y a eso probablemente tenemos que añadirle el COVID. ¿La influenza? La influenza. Y si es que el sistema sanitario se afecta y no accedemos adecuadamente a la vacunación, vamos a empezar a ver a lo mejor la reemergencia de enfermedades que teóricamente están eliminadas por la vacunación en Ecuador. ¿Vacunación se refiere a que no solamente al COVID? No, 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 me refiero al sarampión. Claro, otras enfermedades. Me refiero al cólera. Aquellas que tengan el esquema de vacunación en la infancia. Claro, aquellas enfermedades de la infancia, pero también aquellas enfermedades que de alguna manera están cubiertas en el Ecuador. Y también hay enfermedades que podríamos ir un poco más allá, ¿no es cierto? Las virales. Entonces, la hepatitis A, si es que no se vacuna, vamos a tener nuevamente un rebrote de hepatitis A. El VIH puede aumentar, la hepatitis B. ¿Por qué el VIH? Porque la destrucción del sistema sanitario implica que los pacientes no van a poder acceder a sus controles, a sus medicinas. Y eso significa que al igual que sucedió durante la pandemia, muchos pacientes van a agravar sus problemas crónicos. Y no solamente hablamos de infecciones, hablamos de todos los problemas crónicos que están sujetos a un tratamiento periódico en las unidades de salud. Pero la destrucción del sistema sanitario, tal como usted lo indica, y posiblemente con la presencia de un fenómeno del niño fuerte, ¿cómo lograr que realmente esté sostenido? Que realmente pueda enfrentar, o en este caso los ciudadanos no tengan que enfrentar el panorama así tan turbio como lo dibuja el doctor Silva. A ver, es difícil porque no sabemos la extensión del problema. Por eso es que desde el punto de vista de prevención, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el gobierno, el actual o el que viene, al que le toque, tendrá que hacer? Es decir, no solamente pensar en que el país se va a levantar y por donaciones vamos a... Porque a lo mejor no podemos ni llegar a las personas. Es decir, hay que prevenir que las personas tienen acceso a alimentación, que tengan acceso a agua segura, que tengan acceso a medicinas en las unidades de salud, que las unidades de salud estén precauteladas para que no les afecte el fenómeno del niño, ¿cierto? Y además pensar que hay otras cosas que pueden pasar. Por ejemplo, el aumento en mordeduras de serpientes en las zonas tropicales se va a dar. En algunas zonas las ratas van a ser un problema. Como ocurrió en Nueva York, ¿no? Como ocurrió en Nueva York por el tema de la inundación ahora, pero por el tema del aislamiento de la sociedad durante el COVID. Eso facilitó que las ratas se reproduzcan. Acá hay animales que están fuera de las zonas urbanas o de las zonas pobladas, pero que con las inundaciones van a tratar de buscar los mismos espacios que busca el ser humano. Entonces, ahí está el problema. Ahora, hay importante también, hablamos del gobierno nacional, pero también, claro, el gobierno local, con el tema del agua, garantizar el tema del agua es importantísimo, pero ahí no estamos tampoco topando el tema de la ciudadanía. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra labor como ciudadanos también, doctor, frente al fenómeno del niño? Hablando ya, pues, en la tierra. Lo que pasa es que, lo que decían ustedes, los gobiernos seccionales no tienen que esperar que llegue el fenómeno del niño. Así es, así es. Es decir, hay que preparar a la población, hay que crear, así como en el tema de desastres, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos zonas seguras, zonas donde van a tener acceso a lugares para pernoctar, donde van a tener alimentación, van a tener agua. Todo eso se tiene que prever antes, porque nosotros somos muy reactivos en general, en todas las cosas. De manera general, ¿no? Y el tema de ser reactivos implica que cuando ya estemos con el agua hasta el cuello, vamos a tratar de buscar las soluciones y eso no es así. Ventajosamente, yo creo que el país ha desarrollado una infraestructura en el tema de riesgos y desastres y eso hay que activarlo desde ahora, ¿no es cierto? Hay que activar todo lo que son las unidades de riesgos, hay que medir los riesgos en las diferentes zonas y establecer ya cuáles son aquellos lugares donde vamos a tener que intervenir desde antes de que, cuando ya empiece el problema. No, doctor Silva, hay algo que se me quedó pendiente y es el hecho de que los ciudadanos, así como lo decía mi querida Gis, ¿qué tenemos que hacer? No sé si las vacunas, estar al día, cumplir con el esquema de vacunación con los más pequeños o vacunarnos ya, sobre todo porque ya se viene esta temporada invernal, contra la influenza, cumplir el esquema del COVID, ¿cuál sería ese? Sí, es decir, en términos generales, ahora que todavía el fenómeno no ha llegado, lo que usted dice es correcto, es decir, tenemos que estimular a la población a que cumplan con aquellas medidas que son de los esquemas del sistema de salud. La vacunación a los niños tiene que estar completa, incluyendo vacunas como el rotavirus, por ejemplo, la hepatitis A que están disponibles en el ministerio. En el caso de los adultos mayores, tenemos que hablar de vacunas que tienen que ver con el COVID, que tienen que ver con la meningitis, tenemos que tener disponibilidad de vacunas para los animales, en el caso de la rabia, ¿no es cierto? Porque todos esos problemas, la leptospira es un problema que está relacionado también con las ratas, todos esos problemas no sabemos en dónde, pero nos van a aparecer. Entonces, una vez que inicia el problema, no sé cómo está el sistema de registro, ¿no es cierto?, de enfermedades de transmisión y enfermedades infecciosas, porque a veces uno cuando trata de ingresar al ministerio, no encuentra información de qué es lo que está pasando en el país, y eso se va a ver reflejado porque si se monitorea adecuadamente, vamos a ver cómo se van incrementando ciertos problemas. Y ahí entonces se pueden tomar medidas adecuadas para los sitios específicos donde estos brotes se ven. Doctor Silva, hablamos en este caso que el trabajo tiene que ser articulado, ¿no? Y sobre todo, todos estamos involucrados en aquello, la comunidad, las autoridades, y en este caso también quienes sean parte también de alguna institución. Es un tema que tenemos que realmente vincularlo con todos y todos trabajar en conjunto. A veces pensamos que es el gobierno el que hace esto y no lo es, no lo es. Por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social tiene que estar preparado para poder socorrer y manejar el tema de los albergues, por ejemplo. El Ministerio de Salud tiene que estar preparado con todas las medicinas para las enfermedades que sabemos que se van a recolecer durante el problema. Las Fuerzas Armadas tienen que estar listas porque ellas tienen que apoyar a todo el proceso de rescate. Sabemos que aquí van a haber situaciones en las cuales vamos a requerir rescatar a la población y ponerlas a buen recaudo. El tema de la alimentación, no sé cómo, realmente ahí nos perdemos un poco porque no sabemos quién maneja el tema de la alimentación en nuestro país. Yo por lo menos no lo tengo claro, ¿no es cierto? Generalmente lo que vemos es que se hacen las campañas de estas para recoger alimentos y hacer kits para entregar a la población. Pero en realidad, una alimentación adecuada, especialmente para los niños, tiene que garantizarse. Por caso contrario, el problema de la desnutrición se va a agravar. Ahora, así como nos enseñan que usted ha mencionado, si es que hubiera, por ejemplo, un sismo, ¿no? Que tenemos que tener la mochila y todo. Frente al fenómeno del niño, que se prevé bastante fuerte, ¿se debería también mantener esta mochila igual? La mochila, sí, porque es un desastre lo que se produce. Ahora, la mochila no garantiza, en las zonas donde se produce el fenómeno, la cobertura de los problemas. Porque es distinto cuando usted le dicen, tengo una mochila para que salga a un sitio seguro. Claro. Y usted sabe que aún ahí el problema depende de cuánto dure. El evento, claro. El evento, ¿no es cierto? Porque si es un sismo, el tema nos va a durar dos, tres, cuatro semanas, probablemente hasta que estabilicemos a la población. Pero si es el fenómeno del niño, el fenómeno del niño no termina durante el fenómeno del niño. Porque luego, cuando empiezan a bajar las aguas, aumenta la proliferación de mosquitos, se afectan los cultivos, los cultivos también son sujetos de afectación por bacterias, por hongos. Los animales que viven en las comunidades, como el ganado, por ejemplo, también se afecta. Se alimenta la piel de aptosa. El carbunco podrían aparecer nuevamente como enfermedades porque son transmitidas a través o de la piel de las vacas o a través de… y se va a diseminar esto. Y también tenemos el problema, como les explicaba, de las enfermedades cutáneas, ¿no? A medida que las aguas vayan bajando, las enfermedades cutáneas, tanto de tipo alérgico, cuanto de tipo inflamatorio, infeccioso, van a empezar a aparecer. Si las unidades de salud no están provistas de medicación, entonces no estamos haciendo nada. Nosotros como médicos que alguna vez estuvimos en la medicatura rural, sabemos que sin recursos uno es inútil. Pero le contaré que realmente se evidencia aquello, ¿no? Hay varias denuncias de que no hay medicamentos y también con relación a que vivimos una situación muy lamentable en el país, sobre todo con la violencia. Si se requiere que las Fuerzas Armadas estén también prestando esa ayuda, realmente se complica la situación, ¿no? Se viene un panorama realmente muy complicado para nuestro país, pero hay que tratar de prevenir, ¿no? Con este mensaje, en este caso a las autoridades respectivas, trabajar en aquello y los ciudadanos también tomar nuestro papel, ¿no? Porque realmente puede resultar una situación muy grave. Sí, yo creo que no he visto todavía acciones al respecto, pero creo que hay que ya empezar a organizar a la población en general. No solamente a que ya están en áreas de riesgo, sino al resto de la población que podemos colaborar de alguna manera para que esto se vaya a solucionar. Por ejemplo, el tema de ropa va a ser un problema. El tema de colchones, el tono. Ustedes saben, ya hemos pasado, no es la primera vez que esto nos va a suceder y sabemos todo lo que se viene. Entonces, a lo mejor, el organizar en la población civil, ¿no es cierto?, a través de la defensa civil podría ser el que se vaya ya acumulando ciertos insumos que van a requerirse, podría ayudar para que tan pronto inicie el problema, la acción sea mucho más ágil, ¿no? No esperemos a que el problema esté sobre nosotros. Habrán que tomar estas acciones como ciudadanos también, pero ¿cómo las autoridades, tanto nacionales como locales a nivel nacional, están tomando justamente estas acciones de prevención frente a lo que puede llegar en el fenómeno del niño, ¿no? Estamos cerca. Sí, tal vez algo que es importante mencionar es la información. Yo, personalmente, creo que todavía no hemos sido informados adecuadamente respecto a lo que puede suceder y a lo que podemos hacer como ciudadanos. Entonces, yo creo que el gobierno y todas estas entidades que hemos mencionado, ¿no es cierto?, podrían empezar ya una campaña de información, tal como se hace cuando establecemos alertas amarillas, por ejemplo, con el tema de los volcanes o con el tema de los sismos, ¿no? Es decir, podemos ya empezar a organizar a la población y a informarla para que no nos coja dormidos del tema del fenómeno del niño. Y saber qué hacer. Porque todos decimos, viene, pero no estamos haciendo nada. Exacto. Y no nos estamos preparando como deberíamos prepararnos, ¿no? Doctor, muy gentil por estar aquí, muy amable por guiar a la ciudadanía sobre este tema del fenómeno del niño. Muchas gracias por la invitación y... Muy amable, doctor Jaime Silva. A prepararnos todos. A prepararnos todos. Nos toca así. Doctor Jaime Silva, docente de microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud, Eugenio Espejo, de la Universidad UTE. Muchas gracias, doctor. No, cuídese mucho. Muy gentil. Vamos a la pausa rapidita y ya venimos.